Hola Isidro, ¿qué tal compañeros? Momento, saludo, el momento más especial para nosotros y hoy lo vamos a dividir entre España y Argentina nos vamos a ir en España a Córdoba para saludar a Juan Pablo, a Reyes al pequeño Pablo y a la pequeña Reyes unos béticos espectaculares de la preciosa ciudad de Córdoba y nos vamos a Argentina para saludar a Inés una bética espectacular, también no se pierde nunca ningún partido con Willy Inés Medina, así que nada, un beso muy grande y bueno Isidro, os dejo desde, ya estás viendo uno de los lugares más icónicos de Brooklyn no solo por lo que representan los graffitis seguro que a mi amigo Ángel le gusta el rap sino por todo lo que envuelve este arte urbano nos vemos muy pronto